Estamos de nuevo en las entrevistas de Castellón Confidencial, en esta ocasión vamos a entrevistar a Jacinto Domínguez Luna y a José Domingo Benedito, que son de la candidatura que también entre todos, que optan a la Alcaldía de Castellón. La primera pregunta que hacemos, que queremos hacer, es la que se hizo todo el mundo cuando vio la publicación de candidaturas en el boletín oficial. ¿Quiénes sois? Bien, Jacinto Domínguez es de aquí de Castellón, nací hace 66 años, por lo tanto soy jubilado, soy una persona activa dentro del ámbito de Podemos, formé parte del círculo de Podemos desde el mes de junio del año pasado, he estado en las comisiones de trabajo, por lo tanto soy una persona activa y de hecho ha sido uno de los motivos que fundamentalmente me han motivado a iniciar este proceso de plantearme, el presentarme como miembro de esta candidatura, Cambiamente Todos, para poder hacer estos cambios que en realidad necesitamos hacer en nuestra Alcaldía, en nuestro municipio. Pero más concretamente como grupo se ha hablado que sois una extensión de Podemos, ¿es eso cierto? ¿Hay gente que viene de otros sitios? Bien, la mayor parte de la candidatura de los miembros que conformamos la lista, te puedo decir que todos son gente de Podemos en activo. Nosotros no tenemos ninguna extensión, nosotros no estamos haciendo más que utilizar una herramienta que tenemos en nuestras manos, que es la propia de tener un partido instrumental para poder, de hecho, como sabéis, En el mes de octubre, en Vista Alegre, Podemos optó la decisión de no presentarse a las elecciones municipales, pero aquí sí que daba herramientas sobradas para los miembros de Podemos para poder participar dentro de agrupaciones o dentro, en este caso, de lo que se determina como partido instrumental. Por lo tanto, no estamos haciendo nada en contra de la normalización y de las normas que desde el mes de octubre nos rigen. ¿Y por qué motivo no habéis participado en la iniciativa de Castellón Movimiento? Bien, la parte de no participar no es correcta, te puedo decir que hemos participado, pero que también hemos visto una serie de excursiones, una serie de manipulaciones, en las cuales, por decirlo de una manera con toda franqueza, no veíamos una adecuada democratización participativa ciudadana. Por lo tanto, optamos y esperamos hasta el final a presentarnos. Nosotros mismos, algunos compañeros de Podemos, del círculo de Podemos, fueron negados, fueron, por decirlo de una manera que no se utilizó la democracia para, en esos mismos momentos de las asambleas de Guañem, entonces, que utilizaron una serie de procedimientos que podríamos decir que no eran adecuados para que fuesen, dijéramos, como representantes de la ciudadanía de Castellón, que pusieron muchos obstáculos, les pusieron trabas, les pusieron hasta incluso ciertas acusaciones que no son ciertas, y por lo tanto hubo, dijéramos, un desprestigio de las personas que formamos el círculo de Podemos. A todo ello quiero decir y manifestar que una vez que eso fue así, y que fue como parte e integrante de una decisión tomada por personas, miembros del Consejo Ciudadano de Castellón, acusando a los otros compañeros, miembros del Consejo Ciudadano, vimos que eso estaba manipulado. Por lo tanto, esperamos al final y decidimos al final, y optar por esta decisión de tomar este partido instrumental para presentarnos, porque realmente quien está ahora en estos momentos, dijéramos, representando lo que es la filosofía, el entender, la cuestión ética, la participativa ciudadana, nosotros creemos que el ADN de Podemos lo tenemos nosotros. Pero según acabas de decir, el Consejo Ciudadano de Podemos manipuló, según vuestra opinión, las primarias, el funcionamiento de Guañe en Castellón, entonces ya era casi... No se comportó correctamente, mejor la palabra, no se comportó correctamente con algunos de los compañeros, y por lo tanto, nos dimos cuenta que efectivamente era un procedimiento no democrático. ¿Y qué motivos alegaron para intentar vetar a ciertas personas? Algunos insultos, algunos, sobre todo, falacias, y cosas que en realidad puedo deciros de que estos compañeros, que no están en nuestra candidatura y no están tampoco apoyándonos a nosotros, sí que los están manipulando otras personas los criterios que ellos han manifestado, quiero decir con ello de que sí que efectivamente haya habido una serie de cuestiones que nos disgustaron tanto, de tal manera de que nos dimos cuenta de que lo que se hizo en las asambleas de Guañe en Castellón no eran las más correctas democráticamente, y por esas fueran las razones de que nosotros dimos este paso. También al mismo tiempo, también al mismo tiempo, reconocemos, reconocemos de que no vamos a determinar que si fue o no fue manipulado de una forma tan directa como parece ser, pero ahí están nuestros compañeros del círculo de Podemos de Castellón, de que evidentemente se han sentido ofendidos, ofendidos en su más integridad de reconocimiento político. Por lo tanto, creo que está asombradamente manifestado, y esta es una de las cuestiones que también nos llamó muchísimo la atención. En nuestro estado de Facebook hemos comentado que os íbamos a entrevistar y hemos pedido que nos hagan preguntas para vosotros. Os leemos una que ha realizado Daniel Sánchez. ¿Qué opinan de que Podemos le haya dado apoyo a gente que formaba parte de Izquierda Unida y que se refieren a vosotros como los falsos Podemos? Vamos a ver. Con relación a eso, lo que no nos parece justo es de que si ha habido una participación de Podemos para darle una solución a la participación ciudadana e integrarlas en estos movimientos, no me parece justo que esta sopa de siglas que ha aparecido y estas trepas que han venido de la extensión de Izquierda Unida, en los cuales se han aprovechado de Podemos, como decir de que es un movimiento que ha surgido de esta forma del 15M y que ellos, como un partido político que realmente está perdiendo mucha credibilidad, no veíamos correcto que también estos señores se hayan puesto como cabezas de lista de una aportación que debía de ser más bien de la ciudadanía. Por lo tanto, Podemos, la pregunta no es correcta como para darle una respuesta sencilla, sino que creemos que Podemos, en este caso, ha mantenido un criterio que realmente está equivocado. Está equivocado porque con los planteamientos que llevábamos en nuestras comisiones de trabajo, en nuestras comisiones y en nuestras propias asambleas, determinábamos de que tiene que ser participativa la ciudadanía y no la sopa de siglas. También ha venido José Domingo Benedito, que también tenemos, vamos a hacer unas preguntas para él. ¿Nos podías contar, por ejemplo, que propuestas concretas que tengáis en vuestra iniciativa que no las hayan propuesto los partidos como otras agrupaciones como Castillo y Movimiento, Esquerra Unida, otras propuestas que lleven vosotros y otros no lleven? Bien. Bueno, soy José Domingo Benedito. Para la gente que no me conozca, presidente de la Asociación de Vecinos del Primer Molín, una de las más grandes de Castellón. Llevo en el movimiento vecinal más de 25 años. Y bueno, parece bastante lógico, porque así es históricamente, que la gente del movimiento vecinal, pues acabemos de alguna forma intentando cambiar las cosas a mejor en las ciudades como representantes de los ciudadanos en las concejalías. Dicho esto y presentado, como propuesta diferente, al final en todos los programas es difícil encontrar algo que los demás no pongan, porque inicialmente todos queremos el bien para los ciudadanos, todos queremos lo mejor para nuestra ciudad. Lo que cambia es la forma de llegar a eso que entendemos que es mejorar. Nosotros, nuestro nombre dice Cambieme entre todos. O sea, lo primero que tenemos diferente de los demás es que queremos meter a todos en este cambio. Meter a todos en este cambio significa apoyar las cuestiones sociales ante todo, o sea, los ciudadanos, las personas, y apoyar la participación y la transparencia. Yo, de alguna manera, lo que voy a aportar a la candidatura es precisamente mi conocimiento del funcionamiento municipal en cuanto a participación y transparencia. Soy miembro del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo del Distrito Norte, la Junta del Distrito Norte, bueno, de todos los foros, o casi todos los foros que tiene articulados en municipios para la participación. Como cosa muy, 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 podría ser diferente, es que nosotros entendemos la participación como una repercusión de bien social y así tendríamos que articular todo. O sea, nosotros no estamos o queremos optimizar la participación de tal manera que ya no es que todo el mundo pueda participar o no, que eso va en todos los programas, sino que realmente la participación sea efectiva, no solo consultiva, y la llevará a cabo entidades o grupos que verdaderamente tuvieran una repercusión social o económica para la ciudad. Entonces habría que articular, pues no sé, de alguna forma, que el movimiento vecinal, que los grupos de fiestas, que gallatas, que todo el mundo que participara, de verdad lo declaráramos como de interés municipal. La última pregunta que queríamos hacer, bueno, es algo complejo de desarrollar la explicación, porque una cosa que había observado es que normalmente los grandes partidos políticos en el Distrito Norte tienen unas políticas de comunicación muy profesionales, digamos, y en esas políticas normalmente lo que suelen hacer con iniciativas que suelen surgir, que son nuevas, como Castillo Movimiento, como vosotros, pues lo que suelen hacer es ignorarlas. En cambio, vimos, por ejemplo, que Begoña Carrasco lanzó una nota de prensa en la que os criticaban por acusarles de utilizar, creo que era el colegio Herrero, en la Junta Electoral, ¿no? El Francisco Rivalta. Eso, el Rivalta. Entonces, digamos que eso se podría considerar como una estrategia del PP para daros más, para echaros un poco más, ¿no? ¿No creéis que a lo mejor vuestra presencia lo que pueda hacer es dividir el electorado y hacer que no consigáis alcanzar la barra del 5% y pueda beneficiar luego al PP? Bueno, nosotros somos conscientes de que al final nuestro objetivo sería una utopía en llegar a gobernar. Lo que ocurre es que dentro de nuestra modestia, alcanzar el 5% que nos dé un concejal o incluso más, porque si hay un reparto mayor, la ley de ONN nos favorece y podría darse la paradoja que una vez conseguido un concejal con muy poquitos votos, entraras en dos o tres concejales, precisamente porque se rompa el bipartidismo, entonces está bien que ellos nos vayan teniendo en cuenta. Yo creo que nos va a ocurrir que nos van a tener en cuenta, pero lo que nosotros tenemos que hacer es denunciar lo que no se hace bien. O sea, ellos como partidos grandes, como poderosos, como poder económico, como poder social, como poder mediático, están utilizando a su albedrío y sobre todo el PP, porque es el que tiene la potestad para hacerlo, pues un lugar público para un acto electoral, como se denunció en su día y denunciamos en su día, están utilizando logros en las redes sociales, incluso publicados en prensa cada día, cuando el artículo 50 de la ley electoral prohíbe específicamente el hablar de logros a las personas y a las entidades que van a las elecciones y lo está haciendo cada día. O sea, lo que no podemos hacer es no, vamos, montar una oficina en el juzgado, pero que la gente tiene que saber que el juego sucio existe y existe por parte de los que tienen el poder que son ellos. Vale, pues de acuerdo, muchas gracias por habernos atendido. Muy bien, gracias a vosotros.